El antiguo servicio de pediatría era insuficiente y no contaba con áreas indispensables para la atención de calidad de acuerdo a las normas de la institución y al conocer el peritaje de su estructura, se tenían varias alternativas. 1. Demoler el edificio 505 y construir una nueva torre con un presupuesto de 400 millones de pesos y una duración de 4 años. 2. Rigidizar toda la estructura y remodelar las diferentes áreas con un costo de 250 millones de pesos con un tiempo de duración de 24 meses. 3. Utilizar la infraestructura del servicio de neumología 406 y rehabilitándolo integralmente con una inversión de 30 millones de pesos en un tiempo de 6 meses. Después de hacer una revisión, análisis cuidadoso y haber realizado una supervisión a las instalaciones con las que se contaba, se decidió utilizar la infraestructura del antiguo servicio de neumología, ya que reunía todas las necesidades para el nuevo servicio de pediatría. 4. Motivo por el cual se llevaron a cabo los planos de la estructura y las instalaciones, garantizando un ambiente laboral adecuado para atender la patología más frecuente de la población pediátrica y continuar otorgando atención médica con calidad y seguridad, educación y capacitación de la especialidad y los protocolos de investigación que ya se habían autorizado. 5. Dichas instalaciones tendrán una repercusión para atender a más de un millón de esta población, donde se incluye la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro, Chiapas, entre otros. Este nuevo servicio cuenta con una planta baja y un nivel donde se brindarán los siguientes servicios. Urgencias con 6 camas, 3 consultorios, hidratación oral y cuarto de choque, pediluvio y sala de espera. Hospitalización con un total de 62 camas distribuidas en las siguientes áreas. Infectología, hematóncología, unidad de cuidados intensivos con 6 camas, guimioterapia ambulatoria con 6 sillones, sala de espera, 3 salas de quirófano, un cuarto de procedimientos. Selle, una cocina para preparación de dietas y biberones, consulta externa con 27 consultorios, oficinas de gobierno, un aula para el programa, sigamos aprendiendo en el hospital, una oficina de tanatología y área verde. Con una inversión total de 30 millones de pesos para la rehabilitación física, instalaciones médicas y sanitarias, equipo y mobiliario, correspondiendo 15 millones de la Secretaría de Salud y 15 millones de las fundaciones. Naro Contigo AC, dibujando un mañana AC y el patronato del Hospital General de México AC, en un tiempo de 6 meses. Será inaugurada el día 20 de marzo a las 8.30 horas por el doctor José Naro Robles, Secretario de Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!